Él le ha fallecido muchos años y un hombre muy reconocido como Edwin Julio Jaramillo. Yo le voy a cantar esa música y después le voy a cantar también una baladita, algo de Puerto Rico, lo que sea. Pero esta música en especial yo la traigo para usted en nombre aquí del dueño del restaurante como Edwin Javier Tobelango. Maestro, vamos a cantar esa música y ustedes van a escuchar algo en el grabado Julio Jaramillo y que dice el sí para todos los cumpleaños. ¡Aplausos para la cumpleaños! 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 Claro que sí, esto sí, nuestra amiga Puerto Rico, de parte de una cotidiana. En el silencio, esta noche hermosa, en el silencio, esta noche hermosa, este muy lejos me soñó con mi calentad. Recordar, aportar un buen mi memoria, y me goces de mucha felicidad. Recordar, aportar un buen mi memoria, y me goces de mucha felicidad. En el silencio, esta noche hermosa, en el silencio, esta noche hermosa, este muy lejos me soñó con mi calentad. Y hasta la noche hermosa, en el silencio, esta noche hermosa, en el silencio, esta noche hermosa. ¡Viva la culadera! ¡Viva la culadera! ¡Viva! ¡Gracias!